¡Muy buenas chavales! Bienvenidos a un nuevo vídeo de Juanjus, especial a triste despedida de Mila Ximénez. Antes de nada recordad que si queréis seguirme en redes sociales lo podéis hacer a través de Instagram en Juanjus82 o a través de Twitter en Juanjo barabaja menéndez y que tenéis la comunidad de YouTube de Cadena Juanjo Blog para decir lo que queráis, donde estamos todos aportando nuestro granito de arena a modo diario para entretenernos y para darnos apoyo en estas difíciles semanas. Dicho esto tenemos que comentar que desde que Mila Ximénez hizo esa entrevista en el sábado deluxe hace unos días no se sabe nada de ella, está escondida, está totalmente agazapada, ya sabéis que está haciendo el tratamiento más duro, el de la quimio un tratamiento que digamos tenía bastante miedo porque ella confesaba que es mi coqueta, que no le gusta nada el hecho de que se le pueda caer el pelo y todas estas cosas, pero lo estaba llevando con resignación porque lo que quería era curarse, ¿no? Pero, ¿os acordáis que antes de esa entrevista en el deluxe, lo confirmamos nosotros una semana antes que iba a hacer una entrevista porque quería decir a todo el mundo lo mal que estaba, ¿no? Que era cuando se había detectado que el bicho suyo se había distribuido al hígado y otras partes, ¿no? Y al final se confirmó. Pues ahora los rumores apuntan a más. Apuntan a que directamente los médicos le dicen que como no funcionen estos tratamientos le han puesto como una fecha a tope de estimación, ¿no? De vida. Algo durísimo que cada vez se oye más y es increíble, ¿no? De diferentes portales, rumores... Espero que no sea cierto. Además yo nunca creo que un especialista te diga el tiempo que te queda de vida porque eso no tiene... Eso es muy volátil, vaya. Solo espero que esos rumores no sean ciertos, que ella se recupere de verdad, que confesó en Salome que a pesar de que su bicho se había distribuido en diferentes zonas, todavía le daban esperanzas. Pero lo cierto es que nos choca mucho, ¿no? El hecho de... El hígado es un tema muy sensible en el que muy poca gente ha tirado hacia adelante porque digamos que todo lo que afecta al sistema digestivo normalmente se complica mucho, vamos a decir, ¿no? Pero por supuesto que le deseamos lo mejor a Mila porque hemos sido muy duros con ella cuando hacía telebasura y se metía con personas inocentes, pero en temas de este tipo no podemos más que desearle una pronta mejoría y que sea verdad el hecho de que se pueda recuperar. Comentar, opinar, mandar mensajes de apoyo si queréis, decir lo que queráis, suscribirse para más noticias y nos vemos en un próximo vídeo. ¡Chao! Si te ha gustado este vídeo, dale a like y suscríbete con campana para más noticias y si quieres conocerme, visita también mis vídeos diarios. Tienes cadena Juanjo Blog para más información de la forma más amena. ¡Nos vemos! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video